Buenas tardes. Es para nosotros en Casa Árabe todo un honor participar en la celebración del 850 aniversario del nacimiento de Inna Arabí. Y lo es porque a lo largo de este año se van a desarrollar numerosas actividades en diferentes ciudades españolas, no solo en su Murcia natal, sino en otras ciudades. Ya hubo actos en Barcelona, hay actos aquí, en Madrid, habrá también actos en Ávila, a los que Casa Árabe se sumará, y en una serie de lugares. Por tanto, para nosotros este, iba a decir centenario, pero es 850 aniversario, es especialmente importante. Y lo es, digamos, por lo que supone la figura de Inna Arabí, por lo que supone la reivindicación también de una figura de Al-Ándalus, y por otro lado, por acompañar, y digo bien acompañar, los esfuerzos que desarrolla Pablo Benito y las instituciones con las que trabaja, o la institución que preside, y en general, todas aquellas personas que se reclaman del pensamiento, del trabajo, de la obra de Inna Arabí. Yo solo voy a dar la introducción a Pablo, y voy a decir que Pablo Benito es doctor en Filología Árabe por la Universidad Complutense de Madrid, y ha sido profesor titular del área de Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, desde 1999 hasta 2008. Actualmente es profesor titular del Departamento de Traducción e Interpretación de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Ha sido profesor invitado en la Sorbona, en la Universidad Federal de Lluís de Fora, Brasil, y en la Escuela de Traductores de Toledo. Como islamólogo especializado en el estudio del pensamiento islámico y el sufismo, ha impartido numerosas conferencias y dirigido cursos en muchos países. Es autor de numerosos libros sobre Inna Arabí y su escuela, siendo uno de los principales expertos en este poeta y místico andalusí. Desde 1999 dirige la colección Alquitara de Literatura Oriental, ediciones Mandala, y desde 2014 las colecciones Barzai, Editorial Manuscritos y Dragoman, Mías, Murcia. Así como la revista de estudios sobre Inna Arabí, el azufre rojo. Es el actual presidente de la Sociedad de Estudios sobre Inna Arabí, Mías, Latina. Por último, antes de darle la palabra, precisamente destacar, como decía al principio, es para nosotros un honor. Y lo es especialmente porque esta casa, desgraciadamente, tiene que abordar numerosas cuestiones a lo largo de su trabajo, que son conflictuales, que de alguna manera nos hacen ver las cosas con pesimismo, aunque tengamos esa beta optimista que nos hace seguir trabajando. Y en ese sentido, la conferencia de hoy, espero que desde la perspectiva del azufre rojo, nos dé a todos muchas más ganas de trabajar. Así, sin más, Pablo. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. El honor es mío por estar aquí una vez más en esta sala que me acompaña muchas veces en la memoria, porque he vivido aquí cosas muy bonitas. Y, en primer lugar, agradeceros profundamente esta acogida y el apoyo, bueno, esta confluencia que hemos tenido entre Mías, Latina y Casa Árabe, que ha manifestado un auténtico entusiasmo con este aniversario de Inna Arabí, que de alguna manera hoy celebramos aquí juntos, y que es este 850 aniversario de su nacimiento. Voy a presumir, entonces, este agradecimiento inicial a Casa Árabe, y compartir con todos que voy a presumir una cierta familiaridad con Inna Arabí para no extenderme en muchos preliminares e ir al grano directamente en algunas cuestiones. Ayer estaba paseando por Madrid con una amiga y me preguntó, bueno, pero entonces, ¿de qué vas a hablar? Y dije, pues sí, se llama La Morada de la No Morada, es un lugar sin lugar. Y me dijo, ah, bueno, entonces no hace falta que vaya. Bueno, el caso es que aquí está y agradezco mucho la presencia de todos, un lunes, el esfuerzo que significa venir aquí. Y entiendo que movidos por esta apertura al pensamiento de este gran autor que hoy nos convoca. Quería agradecer también, especialmente, la presencia de algunos de mis maestros, que por aquí veo a Mahmoud, a Carmen, gracias por acompañarnos. En fin, muchas caras conocidas y cuya compañía agradezco. Por un lado, esta es la primera acción en Casa Árabe, aquí directamente en este centro, de esta conmemoración, aunque ya se han hecho algunas acciones anteriores. Casa Árabe ha promovido el simposio que hemos realizado en Barcelona hace aproximadamente un mes y que espero que sea el germen de que se constituya también una Mias Latina Barcelona, que funcione allí autónomamente, en la línea de los proyectos que venimos concibiendo en torno a Ibn Arabi. Antes de entrar en materia temática, permitidme que os presente un poquito lo que es nuestra iniciativa y lo que significa para nosotros este centenario. Como veis, tenemos ahí la web que un poco difunde las actividades que vamos planteando y si he optado por ponerlos primero porque está ese logo compartido con todos aquellos que contribuyen con diversas iniciativas a promover este centenario en diversos lugares del mundo, pues usamos ese logo común de Ibn Arabi que veis ahí y que tiene la gracia de que la A que hay en el centro se constituye del número 8, el círculo, el ángulo, el círculo interno es el 50 y el puntito es el 0, así que es el 5 y el 0, entonces 8, 5, 0 es lo que significa ese logo. Bien, y la idea es que en conjunción con diversos lugares y en particular con las sociedades Ibn Arabi de Oxford y de Berkeley, pues haya en todo el mundo una memoria viva. Nos hemos puesto además de acuerdo en que el leitmotiv sea el legado vivo de Ibn Arabi y con el espíritu de abordar nuestra aproximación a Ibn Arabi no como un planteamiento, no como un estudio arqueológico, no por un interés en la historia de la filosofía o específicamente en la historia del pensamiento islámico, sino como una apertura a un pensador que consideramos universal en todos los sentidos y de plena actualidad en muchos aspectos, que quisiera compartir con los presentes esta noche. Mi intención es, para aquellos que ya están familiarizados con Ibn Arabi, pues compartir una reflexión una vez más y para aquellos que no lo están, pues intentar abrir algunas puertas a un interés vivo, con esa perspectiva. Bien, cuando creamos esto un poco accidentalmente en Murcia, porque había un festival de cine Ibn Arabi, como antes le contaba a Nuria, que ha acompañado tanto este proceso, pues fue sucediendo la idea de crear Mías Latina y al principio era Mías España y de repente dijimos, ¿y por qué Mías España? Vamos a hacerlo más abierto y justamente a dar voz a toda la actividad que hay en torno a Ibn Arabi, a los estudios de Ibn Arabi y a su figura en todo el ámbito hispanoamericano o iberoamericano, porque nuestra intención, como veis en las banderitas que hay arriba, es que Mías Latina se quiere expresar en tres lenguas que consideramos mutuamente inteligibles, fácilmente accesibles, sin previo estudio, que son el italiano, el portugués y el español. Como ya existen foros donde hay encuentros muy importantes, claro, porque la lengua que vehicula en este momento la mayoría de los estudios sobre Ibn Arabi es el inglés, pero queremos que precisamente fomentar, potenciar el intercambio, el encuentro entre aquellos que reflexionan sobre este autor y su obra en estas lenguas que he mencionado. Espero que próximamente haya otra banderita catalana y que tengamos también la web traducida al catalán y una actividad autónoma desde Barcelona. Podéis apreciar que una de las pestañas se llama Mías Latina México y allí efectivamente han empezado a desarrollar una actividad que se llama el círculo de lectura, que hacemos en varias ciudades, con mucha actividad, tienen un sitio ahí estupendo, con el espíritu de lo que propone esta sociedad, que es una sociedad aconfesional, profundamente laica, y que aborda este tema desde esa perspectiva universal. Ahora hablaré entonces de dos formas principales de acercarse y de leer a Ibn Arabi. En Mías México, por ejemplo, estamos desarrollando un programa de videoconferencias de manera que personas desde todos los horizontes van a estar en contacto con esas personas, que allí también van a hacer un gran simposio de este centenario, etc. Bien, solo por proponer algunas lecturas y sugeriros que si tenéis interés y en casa entráis en esta web, pues particularmente donde se reflejan las novedades es en las pestañas de simposios y seminarios. Si nos vamos a seminarios, no voy a manejarla aquí, prefiero que no nos dispersemos con el ámbito visual y nos concentremos en la comunicación directa, pero si entráis en esas pestañas podréis seguir cómo van evolucionando nuestras próximas propuestas. Entre ellas, lo más inminente es el simposio que vamos a celebrar en Sevilla, la geometría espiritual en Ibn Arabi, donde hay desde matemáticos hasta artistas, pensadores, siempre con la idea de vincular el pensamiento, las artes, la creatividad, las ciencias, en torno a esta figura. Y este va a ser un simposio en la Universidad de Sevilla. Intentamos que siempre haya conciertos, paseos, que lo habrá en el Alcázar con un gran experto en arte islámico. En fin, que siempre estos encuentros sean también vivencias desde muchas perspectivas de lo que os propongo como actualidad de Ibn Arabi. Próximamente tendremos también un precioso seminario con cinco ponentes en Granada, esto es en el mes de mayo, e inmediatamente después un gran congreso también en Murcia, coincidiendo con el Festival de Tres Culturas. En muchas de estas iniciativas estamos también amparados y acompañados por Casa Árabe. Y aquí concretamente ya hay algunas acciones futuras en marcha que se irán concretando, pronto recibiremos la información, pero algunas cuestiones relativas a música contemporánea inspirada en Ibn Arabi o presentaciones de libros que están en proceso de programación. No me quiero extender en eso porque Casa Árabe nos lo irá presentando. Bien, pero agradecer también ese espíritu, esa apertura por apoyar la presencia de esta figura eminente, eminente y polémica, y por eso aplaudo este compromiso de Casa Árabe con tanta diversidad de discursos, esta institución fundamental que tenemos el gusto de disfrutar aquí en Madrid. Y aplaudo esa diversidad y en particular también lo que significa reconocer el valor que tiene Ibn Arabi. Y sin extenderme más, si ahí veis la película de Naser Gemir, si quiero a lo mejor dedicarle alguna palabra, la vamos a proyectar en varios lugares. Tengo la esperanza de que también en algún momento se proyecte aquí, porque sería el lugar más especial para mi gusto que en algún momento suceda aquí. La película se llama En busca de Mohit Din, y aunque dura tres horas, y en principio eso echa tres horas de película, pues se ve muy a gusto, es un documental ficción, y con la sensibilidad de Naser Gemir es una magnífica introducción que podemos recomendar para quienes sin familiaridad previa quieran adentrarse un poco en el autor, una visión como es todo lo suyo, con mucha sensibilidad muy contemporánea, y que precisamente expresa la vocación y el espíritu con el que hemos creado esta Mujit Din Ibn Arabi Society latina. Tal vez recupere en algún momento algo más del aspecto de difusión de actividades, y en fin, lo cierro invitándoos a que visitéis nuestra web, a que contribuyáis con vuestras publicaciones, con vuestras ideas, con vuestras propuestas, o simplemente generando actividades en el marco de este aniversario, y quien convoque una presentación, un concierto, cualquier acto que considere relevante, pues estaríamos encantados, siempre que responda a este espíritu de apertura y de universalidad que evoco, de reflejarlo en nuestra web y considerarlo parte de esta dinámica de celebración. Bien dicho eso, pues voy a entrar, digamos, en materia, de una manera abierta y flexible que permite en cualquier momento una intervención, por su parte, y mientras me dirijo hacia el tema, hacia ese no lugar, que es la morada de la no morada, pues empiezo por plantear algunas cuestiones previas. Vamos a abordar dos temas claves en Ibn Arabi, que reflejan esta doble lectura de Ibn Arabi. Por un lado, qué duda cabe, Ibn Arabi es, ante todo, desde cierta perspectiva, un exponente máximo del sufismo y de todas las ciencias tradicionales que lo acompañan, y, por tanto, un referente clave en el islam, no un referente más, no un referente alternativo, no un místico marginal, sino una figura axial, una figura central. Es difícil concebir el islam de los últimos ocho siglos sin considerar a Ibn Arabi una de las figuras centrales. Y podríamos hablar de dos o tres figuras centrales más. Él sin duda es un eje, y es un eje para todas las formas de islam, de islam clásico de esos ocho siglos, tanto en el marco de los esoterismos y del sufismo en particular, como en el marco general del islam. Tanto es así que a Ibn Arabi lo reivindican como discurso islámico inspirador desde todas las formas de islam. Ibn Arabi, por ejemplo, es una figura central entre todos los pensadores relevantes o los más relevantes de la shía dodecimana en la tradición iraní de los últimos siglos. Una figura tan central como Mola Sadra, en enorme medida, es ampliamente deudor de Ibn Arabi. Cuando alguno lo está viendo, esto es Ibn Arabi, esto es Ibn Arabi. Ibn Arabi aflora por todos los lados en la obra de los mayores pensadores iraníes de los últimos siglos, en el seno de la tradición shií, sabiendo, sin embargo, que Ibn Arabi se presenta como un autor sunni y específicamente en el marco del sufismo. Pero lo mismo podríamos decir en ámbitos de pensamiento ismailí o de otras diversas sectas del islam. Es decir, que desde muchos ha sido el pensador central en la tradición otomana, imprescindible en todas las grandes bibliotecas otomanas, pero ha sido el pensador central en el mundo iraní, y hasta el punto de que figuras con las que podemos simpatizar o no simpatizar, pero cuando Jomeini escribe a Gorbachev, le dice, si quieren comprender nuestro pensamiento, estudien a estos pensadores, a esto, 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 y especialmente a Ibn Arabi. ¿De acuerdo? Así que sitúa a Ibn Arabi como referente para comprender el islam por encima de todos los demás. Bien, pero esto sucede desde ese ámbito, y desde otros ámbitos ideológicamente en contraste, incluso en oposición, sucede lo mismo en nuestro tiempo, se reivindica su figura en muchos espacios culturales, Marruecos, Argelia, Pakistán, como una forma también de hacer frente a tipos de discursos de, digamos, que podrían inducir a formas de rigor que susciten violencia o formas de rigidez intelectual y espiritual. Entonces, muchos pensadores modernos y muchos discursos políticos invitan, nos conducen a Ibn Arabi también como antídoto de ciertas enfermedades típicas de los fanatismos. Entonces, Ibn Arabi como antídoto del fanatismo en nuestro tiempo. Y, sin embargo, uno va a leer a Ibn Arabi, se va a encontrar un pensador rigurosamente islámico, profundamente escriturario, que habita tan profundamente la literalidad del islam y del Corán y de la Sunna, que, bueno, es una auténtica pasión, hasta el punto de que, en cierto modo, encarna una suerte de Corán viviente. Y uno dice, entonces, es un maestro radicalmente identificado con la literalidad de su tradición espiritual. Sí, correcto, es así. Y desde ahí es una figura eminente, decía, es un guía privilegiado para aquellos musulmanes o interesados o estudiosos del islam que quieran profundizar en una lectura muy minuciosa y muy fiel de lo que es la tradición islámica. Entonces, Ibn Arabi, en su vida, es una persona que se rige escrupulosamente por los aspectos literales de la tradición. Es un hombre cuyo corazón y cuya vida aspiran a realizar en forma vital precisamente los principios que le propone su vía específica, que es esa, la de ser un sufí. Entonces, como sufí, lo que hace es integrar toda la tradición precedente y prefigurar todo lo que va a venir detrás, porque es rara la forma de sufismo ulterior, que no tiene en Ibn Arabi un referente fundamental, sea esto explícito o implícito. Y, por otra parte, se nos presenta de una forma que nos podría resultar incluso un poco arrogante en el género del fajr, del orgullo árabe, de la autoproclamación de cierta magnificencia y que nos puede sorprender. Pero Ibn Arabi se sabe, de una manera inspirada, porque esto es algo que reciben sus inspiraciones, se sabe, figura muy singular en la historia del Islam y se, delicada y casi secretamente, se proclama, hay que verlo en su obra, no es algo muy explícito, es algo que sabe que es una cuestión delicada, por tanto, no lo manifiesta muy abiertamente, pero se nos presenta como el heredero por excelencia, el intérprete por excelencia de la tradición muhammadí. ¿De acuerdo? Así como nada menos que el intérprete por excelencia es decir que no hablamos de una eminente figura de la intelectualidad murciana, entre otras, sino de una figura central en la historia del Islam. Pero no es de eso de lo que voy a tratar esta noche, porque este aspecto que es apasionante y muy interesante en sí mismo contrasta con otra dimensión inherente a su pensamiento, que es la que permite que creemos una sociedad como esta y que propongamos que la reflexión sobre su obra, sobre sus escritos, sobre su poesía, tiene una absoluta vigencia y que sea algo que nos nutre y que nos inspira a la hora de abordar una lectura de las artes, de las diversas tradiciones, etc. En particular, yo difícilmente puedo pensar ahora la lectura de San Juan de la Cruz sin leerlo a la luz, como le proponía Victoria, porque tal vez hagamos algo en el Ateneo en un par de semanas, a la luz de Ibn Arabi, que me ha enseñado a leer los propios símbolos de la tradición en la que yo me he formado. Así que para mí Ibn Arabi ha sido una apertura intelectual, vital y una manera de recuperar mi vínculo directo, de sentirme en contacto con todas las tradiciones de la humanidad sin distancia alguna. Y aquí apunto a lo que es para mí esencial y que es la lectura universal de Ibn Arabi. Para algunos hay una dificultad en integrar estos dos dominios, ¿verdad? Hay entonces defensores del Ibn Arabi literalista, otros defensores del Ibn Arabi universalista, como si ambos aspectos fueran opuestos o incompatibles. Por el contrario, Ibn Arabi es el gran maestro justamente de la conciliación de los opuestos como tantos grandes místicos de las diversas tradiciones. Y lo que nos propone es un auténtico desafío para los límites de nuestra estructura intelectual porque leerlo te obliga a conciliar justamente estos opuestos. ¿En qué medida nos encontramos con Ibn Arabi universal? Pues en la medida en que Ibn Arabi se propone heredero de una espiritualidad que se quiere universal, integradora de todas las creencias, y se propone representante de lo que él llama la categoría humana de los muhammadíes. Esto no son los musulmanes, no son los muslimún, entre los cuales se cuenta él, sino que son los específicamente muhammadíes quienes han realizado la morada integradora que expresa eminentemente el profeta Muhammad y por la cual todas las creencias están contenidas en potencia en el corazón de quien alcanza esa realización espiritual. Y todas las creencias son contempladas como manifestaciones del ser, como expresiones únicas de posibilidades del ser que participan de una verdad última que les da sentido, que las configura y que las suscita, de hecho. Uno se queda un poco perplejo ante esa propuesta tan radicalmente universal. Bien, pero esta es la condición de los muhammadíes que va a llevar a Ibn Arabi a propuestas muy radicales, radicales en su absoluta inclusividad. Una inclusividad, si me permiten, incomparable. Incomparable porque yo no conozco a ningún otro autor tan radical en las propuestas, en la manera de presentar los fundamentos metafísicos de una radical inclusividad de la diversidad de las creencias. Él entiende que esto dimana de su propia inspiración coránica. Y creo que a la luz de esa perspectiva lo podemos considerar, pero claro, toca todos los ámbitos del pensamiento. Ahora tendré que hablar de la imaginación y de otros ámbitos de su pensamiento para que podamos entender de qué se trata, de qué va esto. ¿Es un relativismo absoluto que raya en el nihilismo? No. No tiene nada que ver con el nihilismo. Y efectivamente es un relativismo, un multiperspectivismo, que va a permitir a Ibn Arabi contemplar el ser desde una infinidad de ópticas, ópticas que no se contradicen, contradicen, no se contraponen, sino que se complementan en una sucesión de grados del ser. Y aquí es donde está la diferencia con un nihilismo. ¿Verdad? No todas las cosas son iguales. Todas están integradas en la unidad del ser, todas proceden del ser y tienen pleno sentido, y son expresiones únicas de la misma unicidad del ser que las genera. Por tanto, todas son expresiones de su amor y de su voluntad, y por tanto, lugares donde el ser se expresa de una manera única. Y en ese sentido, oportunidades únicas de conocer un aspecto del ser que sólo en cada lugar teofánico que nosotros o cualquier fenómeno somos representa. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, entonces la cuestión aquí está entre representarnos la importancia que tiene esta sucesión de grados cualitativos. Si todos los seres, todos los fenómenos y todos los grados, en última instancia, son teofanía, son manifestación del ser que los genera y que constituye su esencia y su realidad, al mismo tiempo, lo que la tradición en su extraña ambivalencia nos propone es que al mismo tiempo, cada fenómeno y cada ser ocupa un grado en una procesión simbólica, espiritual, de los grados del ser que le confiere una realidad cualitativa distintiva y que hace que el que aspira a conocerse a sí mismo y a conocer la realidad ascienda, aspire a ascender por esta escala cualitativa del ser y discierna entre aquello que, en términos de Ibn Arabi, es bello o más bello. Ibn Arabi descarta la fealdad de la existencia porque por el mismo hecho de ser algo que se manifiesta ya entraña un grado de veracidad y de belleza. Esto también choca una perspectiva dualista contemporánea en la que nos enfrentamos a horrores, a horrores que se manifiestan en cualquier cosa, en la enfermedad, en el carácter pasajero de todas las cosas, ¿no? Como dice el Corán, todo perece, todo es efímero salvo la faz de Dios y esto lo vemos y lo vemos en los horrores de la guerra, de la enfermedad y de la muerte, ¿verdad? Esto acompaña el proceso vital hasta tal punto que no se da el proceso de manifestación sin el proceso que lo acompaña de la destrucción. Bien, esto está integrado en el pensamiento de Ibn Arabi en una perspectiva de la belleza, una belleza que es universal y que constituye la propia manifestación del ser. Esto ya nos choca intelectualmente, ¿verdad? Procede de una contemplación y de una inspiración integradora y en principio deja perplejo a un planteamiento dualista y a la identificación del ser con el aspecto de la sombra o del mal o del horror, ¿verdad? Y deja un poco en suspenso ciertas perspectivas y ciertos juicios que hacemos de la realidad. Así que como cuestionamiento resulta muy valioso. Bien, pero justamente su obra apunta siempre a esta progresión cualitativa que es algo que no se percibe entonces desde una estructuración mental, desde una sistematización de la realidad con un prejuicio, con el prejuicio de nuestra creencia o de nuestro sistema de pensamiento. El pensamiento de Ibn Arabi está muy lejos de ser sistemático porque no nos propone una reducción mental del ser a una lectura, a un esquemita. De hecho, Ibn Arabi tiene un criterio y un discernimiento sorprendentemente rigurosos y tiene respuesta para todo y confronta cada una de las filosofías y de las creencias de su tiempo con un exquisito rigor y, sin embargo, uno queda siempre asombrado de ver cómo trasciende la identificación con cualquier discurso particular porque su perspectiva está siempre trascendiendo las formulaciones. Y esto está vinculado a esta doctrina fascinante de el Dios creado en las creencias. Ibn Arabi tiene el valor en pleno siglo XII, un siglo de confrontaciones religiosas en su propia tierra andalusí y en tantos horizontes, de confrontaciones como las ha habido siempre entre las sectas, entre las formas de autoridad, entre las formas de poder y, siendo una autoridad de referencia y siendo maestro en su tiempo de tantos grandísimos autores, se permite decir cosas como, por ejemplo, dice en Futuhat, dice, los doctores de la ley son para nosotros el pueblo de Dios es decir, el pueblo de la realidad, el pueblo de la develación, el pueblo del ser, el pueblo de la directa experiencia de la verdad, son para nosotros como los faraones para Moisés. Claro, los doctores de la ley de su tiempo tienen leyendo eso, pues la verdad, que deben quedar perplejos, ¿no? Es decir, que no se anda con problemas a la hora de desafiar cualquier planteamiento intelectual rígido. Nos propone también la siguiente doctrina, que es que nuestra creencia es análoga a un ídolo, porque nuestra creencia es una limitación de la realidad y la realidad tiene carácter absoluto, es decir, él distingue el Dios absoluto, que es la verdad con mayúscula, que es la realidad, de el Dios creado en nuestras creencias, que es la particular delimitación de nuestra propia receptividad, de nuestra propia configuración personal, que determina que, en realidad, aquello con que nos relacionamos en nuestro corazón y en nuestra intimidad es solo nuestro propio, la forma que la realidad adopta en nuestra limitación personal. Ibn Arabi acoge aquel verso que a mí en particular me inspiró estos estudios, ese verso de capaz de adoptar cualquiera de entre las diversas formas mi corazón se ha tornado, ¿verdad? La qatzara qalbi qabilan kulla sura. Está aquí mi maestro de poesía, Mahmud, que a tantos poetas me ha recitado sin que yo los comprendiera, pero era una delicia escucharte, Mahmud. Bien, pues este verso que tanto significa con relación a este pensamiento implica que el ser humano es portador de un depósito, de una cualidad única en la existencia que es el hecho de que ha sido creado a imagen de Dios, al igual que en la tradición, en fin, en la tradición abrahámica, es un motivo común. Concibe Ibn Arabi que esta forma adánica, divina, original, es lo que le confiere al ser humano su singularidad en el cosmos y una doble condición, una condición positiva y negativa. La condición positiva es que el hombre es nada menos que el vicerregente de Dios en la Tierra, o sea, el representante de la suprema realidad y de la suprema unidad en el dominio de la manifestación, en el cosmos. Esto le confiere la máxima dignidad, en virtud de la cual el ser humano perfecto sería aquel que logra actualizar el teomorfismo original que constituye al ser humano y del cual todos, en última instancia, en potencia, seríamos partícipes, sin excepción. Es la condición humana primigenia original. Entonces, hay una naturaleza original del ser humano que le confiere esta predisposición por la cual el ser humano es el único ser que puede llegar a actualizar en sí mismo la condición de ser la pupila a través de la cual Dios se contempla a sí mismo en su espejo que es el cosmos. Esto implica una relación de semejanza, de tashvih, y aquí estamos hablando del Dios semejante a la forma humana que es teomorfa y, por tanto, un Dios de la proximidad, el Dios que está presente en el corazón humano en la forma de la semejanza y, por tanto, de la delimitación de nuestra creencia. Por tanto, un Dios creado en la creencia que es relativo y que es un Dios del cual podemos tener directa y positiva experiencia a través de sus atributos positivos, de sus cualidades, desplegando sus efectos en todos los seres del cosmos. Desde ahí, el cosmos no se nos propone como un lugar alienado, separado de Dios, sino como lugar del despliegue de las propiedades y atributos que lo caracterizan positivamente. Dios está más próximo de vosotros que vuestra vena yugular, dice el Corán, a dondequiera que os volváis allí está la faz de Dios. Entonces, cualquier lugar, cualquier mazhar es un lugar de contemplación de su faz, de su esencia, desplegando los atributos de sus nombres. Sin excepción, no hay ningún lugar fenoménico, ningún lugar de contemplación que no sea expresión de la realidad y, por tanto, de la unidad. Entonces, la persona cuyo corazón ha desarrollado esta capacidad, que es la develación, la capacidad de ver directamente el modo en que el uno se manifiesta en la multiplicidad, puede contemplar la realidad en todo momento y integrar con armonía la diversidad de los atributos del ser en su corazón. Esa sería la característica de un ser humano perfecto. Ese ser humano perfecto es uno de los muhammadiyun, de los muhammadíes, aquellos que integran la diversidad restaurando la unidad esencial del ser en su corazón. El corazón como órgano eminente, que es justamente el órgano de la imaginación activa. Por tanto, el órgano capaz de unir los opuestos, de unir lo inteligible y lo sensible en el dominio intermedio, que es el que el corazón representa, y por tanto es un órgano a la par intelectual, intelecto con mayúscula aquí, no la razón discursiva, que es una facultad que acompaña el proceso cognitivo, pero que está supeditada a la visión, a la inspiración, al directo conocimiento. Por tanto, de vincular el intelecto con el plano sensible. Es decir, es el ámbito en que el espíritu se manifiesta en formas corpóreas y los cuerpos se tornan espirituales, se tornan significado. El ámbito del símbolo, el mundo del ángel, el mundo del alma. El alma entre cuerpo y espíritu es justamente este dominio intermedio. Para algunos esto resulta un rollo mental difícil de representar, pero es exactamente el dominio del sueño. Cuando soñamos estamos en un ámbito en que podemos reconocer, por ejemplo, ah, sí, soy yo, pero resulta que soy yo en la forma, en una corporeidad extraña que se está relacionando con no sé quién, pero que también adopta una forma simbólica insólita, porque en ese plano los significados, los inteligibles, los espíritus, están adoptando las formas de soportes sensibles, pero de una manera libre. Libre quiere decir que no está supeditada al espacio-tiempo lineal que caracteriza nuestra percepción ordinaria. Aquí entra otro aspecto muy interesante. ¿En qué medida Ibn Arabi es vigente para nuestro tiempo? Yo sinceramente creo que Ibn Arabi tiene profundísimas intuiciones que pueden despertar muchos campos de investigación en la ciencia moderna. Como decía Carmen, que aquí nos acompaña en una tesis doctoral en Sevilla, decía, claro, es que Ibn Arabi concibe todas las realidades como mundos virtuales. Y me parecía muy afortunado Carmen este planteamiento en una época en la que vivimos inmersos en mundos virtuales. Lo que sucede es que Ibn Arabi no concibe mundos virtuales, digitales, en los ordenadores o en otros espacios, o no concibe la imaginación como lo imaginario, como una virtualidad prescindible, sino que lo que concibe es que todos los mundos son virtuales. Y el más virtual de todos, el más alejado de la fuente de la manifestación es justamente el mundo de nuestra percepción ordinaria. Es decir, que lo más virtual en esta especie de matrix, no una matrix con demiurgos maquinales como la de la película que era muy decepcionante al final, a pesar de ser tan inspiradora, pero una matrix en la que al final la matriz original de todo esto que es el libro, ese libro revelado que contiene el potencial de todas las cosas, es la palabra creadora que en el plano de la no manifestación suscita a todos los seres, ¿verdad? Esa, y que no es una máquina, es una fuente inagotable de creatividad. Aquello que es la vida misma con mayúscula, que es el ser con mayúscula, y que suscita todas estas imágenes virtuales como si fueran las imágenes en un espejo, es la imagen que nos pone toda la tradición mediterránea neoplatónica y que en Ibn Arabi es una imagen eminente. Somos reflejo en un espejo, no somos, por nosotros mismos, no somos nada, sin embargo, somos el lugar donde el ser despliega su manifestación y se contempla a sí mismo. Aquí viene el aspecto negativo, ¿verdad? porque decía, si desde un punto está la proximidad positiva, conocer al ser positivamente por sus atributos en tanto que somos su síntesis microcósmica, por otro lado, está el énfasis en el aspecto complementario, una dinámica necesaria, este movimiento entre los opuestos para integrarlos, y es el aspecto de la trascendencia, del tan sí, Dios en tanto que esencia incognosible absolutamente trascendente, inconcebible, entonces, el Deus as conditus y por tanto algo que escapa a cualquier semejanza, a cualquier propuesta de imaginalización, a cualquier forma, la forma sin forma. Y aquí ya apuntamos también un modo que va a constituir el trasfondo de la morada de la no morada. La morada de la no morada es la de aquellos que integran ambas dimensiones, la dimensión de ser seres vivos que en armonía actualizan esa naturaleza teomorfa que consiste en manifestar la unidad de toda la multiplicidad, de todos los atributos del ser, y por otro lado la conciencia del siervo, de lo que Ibn Arabi llama siervo de la realidad, siervo del ser, siervo de la verdad, es decir, la profunda conciencia que tiene ese ser humano siguiendo el modelo muhammadí o el modelo crístico o el modelo que siga porque Ibn Arabi nos propone imágenes de la tradición profética, fundamentalmente, pero como quiera que sea, en esa tradición abrámica o en cualquier otra tradición de las que han inspirado los modos cognitivos de la humanidad a lo largo de su historia, lo que se plantea es un ser humano capaz de conocer su propia nada radical, su absoluta indigencia ontológica, el hecho de que por sí mismo no es nada. Y este aspecto entonces negativo de la contemplación humana por la cual el verdadero conocedor realiza la murada de la absoluta servidumbre en la que tiene una radical conciencia de que por sí mismo no tiene nada. Y es justamente la receptividad que suscita esa conciencia del propio vacío de la propia nadidad lo que le permite estar lleno de puro ser ilimitado. Y esta es la conciencia del wujud, del ser con mayúscula, y es que es algo ilimitado, incondicionado, inconcebible, sin forma. Bien, pues, serían muhammadíes, alcanzarían la morada de la no morada aquellos que realizan en sí mismos esta misteriosa potencialidad de la naturaleza humana que es al mismo tiempo tener una absoluta conciencia sin fisuras de la de esa indigencia ontológica y al mismo tiempo la conciencia y la extraña responsabilidad creativa que la acompaña de ser representantes únicos de del ser con mayúscula en su reflejo que es el cosmos. Y ahí se establece una relación amorosa, una relación ambivalente entre el ser y el hombre que es de una enorme belleza. Bien, esta tradición que ahora contemplamos desde una óptica sufí de un autor murciano del siglo XII inspirado en las escrituras del Islam la podemos trasladar y lo digo sin ningún vértigo a cualquier tradición de la humanidad en cualquier época de la historia y esto nos permite entender con una particular belleza las diversas formas del chamanismo del hinduismo los panteones grecolatinos y tantos otros de la historia de la humanidad y mirar desde la misma luz reveladora las formas del politeísmo y las formas de las tradiciones llamadas monoteístas y comprender que no están radicalmente alejadas en sus planteamientos y que sus singularidades desde la perspectiva de Ibn Arabi son sólo eso necesarias singularidades porque en cada momento el ser se teofaniza y manifiesta modos únicos de hacerse conocer y además de hacer de modos únicos de la creencia y lo que Ibn Arabi nos propone es radical cada una de nuestras creencias incluso si me permiten que lo extienda a cada instante es diferente e irrepetible como la teofanía directamente les propongo que ante este desafío no podemos creer lo mismo dos veces no podemos ser dos veces lo mismo y no podemos considerar que compartimos la creencia con alguien sino hasta cierto punto desde cierto punto podemos decir somos una comunidad por ejemplo de creyentes en tal cosa sí Ibn Arabi va a afirmar eso porque hay elementos compartidos y vinculaciones de la creencia que permiten afirmar las comunidades y tal eso es coránico claro pero al mismo tiempo va a afirmar radicalmente la singularidad de cada instante de la creencia y va a plantear radicalmente nos dice el agua adopta el color del recipiente es de Junaid sufí precedente la frase eso significa que la luz incolora de la esencia al atravesar el prisma y diversificarse en el espectro cromático va a adoptar una infinidad de diversas gamas de coloraciones todas ellas son nombres de una misma esencia que las manifiesta pero son infinitamente diversas todas ellas esas formas son al mismo tiempo las creencias en última instancia lo que somos y lo que creemos viene a confluir en cierto sentido lo podemos contemplar desde la diferencia o desde la identidad en tanto que forma y creencia vienen a ser la misma cosa pensemos que cuando el corazón de Ibn Arabi es capaz de adoptar todas las formas lo que quiere decir es que es capaz de asumir la infinita diversidad de todas las creencias en tanto que expresiones de la verdad claro esto ya sé que les está planteando por ejemplo un dilema moral ¿qué posición ocupa aquí la moral? la moral aquí ocupa la posición de que es el referente inspirado no de una racionalidad mecánica no es una moralidad deducida de una mecanicidad especulativa ni del condicionamiento ni de la instrucción sino que es una moral recibida como inspiración precisamente porque emana de esa de esa develación y ahora hablaremos de ello hay que incidir más en la imaginación para que esto resulte inspirador y aceptable porque si no es como ¿esto qué es? esto suspende el juicio de las cosas insisto no porque están los grados cualitativos y esto es muy importante pero hay que verlo a la luz de la imaginación entonces bien creo que ya van entendiendo lo que es la morada de la no morada es una vez que en su viaje este viajero espiritual ha recorrido la sucesión de las moradas cualitativas realizando sus aspectos particulares y se ha caracterizado con esa diversidad de atributos del ser llega un momento en que si le es dado porque tenga esa apertura y porque acoja dentro de sí ese absoluto vacío de reconocer su naturaleza original entonces puede recibir esta luz incolora para ello ha muerto previamente ha aceptado no identificarse con ningún color particular con ninguna cualidad particular y por tanto realiza ese lugar indefinible ese lugar que no es un lugar en el cual no tiene ninguna característica nada lo diferencia no tiene atributo Ibn Arabi nos va a decir que los grandes maestros los verdaderos maestros espirituales son aquellos se refiere a los malamías que no tienen atributo de quienes no se puede predicar nada porque ¿qué son? ¿quiénes son? ¿cómo son? nadie lo sabe esta morada la llama también la morada desconocida y de esos seres humanos privilegiados nos dice que son seres humanos desconocidos ignorados Ibn Arabi se encuentra en su tiempo con algunos uno de ellos estaba en fe y era una persona que en la mezquita a la que acudía había círculos de eminentes sufíes que se consideraban muy importantes y tal y a esta persona lo consideraban un indeseable y un idiota y cuando Ibn Arabi se lo encuentra y bueno pues va a saludarlo en fin a presentarle sus respetos a esta figura y el otro le hace un gesto no dice que lo ponga así no sé cómo le transmite que no revele su condición porque prefiere permanecer ignorado este tipo de relato nos remite a un ámbito que Ibn Arabi puede ofrecernos y es que en el discurso de la modernidad y no hablo de la posmodernidad sino de la modernidad con los mitos cientifistas con una cierta racionalidad cultivada con una auténtica devoción y que ha generado mucho fanatismo la racionalidad simplista mecanicista y cientifista genera un fanatismo que aunque algunos se resisten a hablar de fanatismo laico o ateo yo no no puedo resistirme a plantear cuantas veces con amigos hablando de estos temas que estamos compartiendo me dicen pero es que yo no entiendo gente por cierto muy sensible creadores gente interesante dicen es que yo no puedo entender que personas inteligentes y en eso me halagan porque quieren decir como tú les interesen estas cosas o puedan relacionarse con lenguajes teológicos y tengan ningún respeto por temas de religiones o sea que no hayan ya trascendido esa etapa de la humanidad primitiva que todavía se relacionan con estas referencias como algo fructífero como algo iluminador es que no lo entienden y yo les digo amigo mío es porque eres un fanático es porque eres un fanático de tu creencia y yo sinceramente yo lo entiendo y lo respeto porque para mí es igual que una persona me diga pues yo soy ateo yo soy creyente para mí eso en principio no me dice nada no me dice nada del mundo cualitativo de esa persona no me dice nada de la apertura de esa persona a la diversidad de los discursos y de las posibilidades humanas lo que me dice es que tiene un prejuicio es decir que se ha identificado con una limitación y Ibn Arabi nos propone dice fijaos comentando un hadith famoso en el que el hadith dice que Dios en el más allá cuando hayamos muerto definitivamente después de tantas muertes en aquella reunión misteriosa y como todo lo que nos propone la tradición simbólica pues Dios se manifiesta la realidad aquí se insiste en la realidad se manifiesta con una imagen y las gentes con miedo por no reconocer aquello dicen no tú no eres nuestro señor y otra imagen no eres nuestro señor y van negando negando sucesivamente las formas en las que se despliega la realidad ante sus ojos hasta que se presenta con la forma de su propia creencia entonces dicen ah eres tú y ahí lo reconocen lo aman ahí se sienten reconfortados mientras tanto los gnósticos los conocedores los que tienen conocimiento esencial y han integrado la diversidad están en casa reconocen todas las formas del amado y por tanto están en un estado de expansión y de regocijo curiosamente no le dicen nada a la gente es como que su función ahí no es decir si es él si es esto si es lo mismo sino que callan y simplemente dejan que suceda aquel proceso misterioso pero aquí el consejo de Ibn Arabi fascinante para cualquier creencia para el ateo que dice la ilaha no hay Dios y Ibn Arabi seguramente diría pues tienes razón o para el que dice ilala o para el que dice cualquier otra cosa desde cualquier creencia la cosa que nos dice Ibn Arabi es guardaos de limitar la realidad con mayúscula de limitar a Dios a la forma de vuestra propia creencia si podemos guardar esto como frase de reflexión después de esta charlita creo que para mí es el consejo más valioso que a mí me ha dado Ibn Arabi es guárdate de reducir la verdad y la realidad la forma de tu creencia sea cual sea y aquí nos propone lo siguiente no se trata de ser inmanentista o trascendentalista se trata de que su idea de la unidad es la siguiente la 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 trascendencia de Dios es tal que la realidad tiene la capacidad ilimitada de adoptar la forma de todas las determinaciones sin que eso afecte a su condición esencial y me explico es decir que Dios es ilimitado adoptando la forma limitada de todos los seres ¿de acuerdo? esto esto escapa a las formas racionalistas que adoptan la tendencia o trascendentalismo radical por ejemplo el discurso wahhabí del discurso predominante en Arabia Saudí racionalismo trascendentalista que genera un abismo entre Dios y el hombre entre la posibilidad de experiencia directa de la unidad de reintegrar todo eso a lo que me he referido que es de una perspectiva más inmanente más del Dios de la proximidad entonces es un Dios de la distancia con el que solo nos queda un vínculo de leyes o de códigos o de solo la perspectiva de una nadidad del ser humano pero una nadidad vacía desprovista en definitiva en última instancia creo yo que de sentido bien y por otro lado también esto libera del inmanentismo de la identificación del ser con su manifestación las formas por ejemplo del panteísmo que sería la confusión entre el ser y aquello que percibo del ser a través de los sentidos etcétera identificar al ser con su manifestación cósmica que no es en absoluto la propuesta de Ibn Arabi porque lo que nos propone es más amplio más inclusivo y nos propone que las experiencias de quienes profesan una u otro extremo son formas de contemplación y de realización de la realidad entonces no es que las descarte solo nos muestra su limitación y nos invita a realizar una singular aventura de viaje de apertura que es no ya tolerar la creencia limitada del otro como algo inferior o como algo bueno cuya molestia podemos asumir sino a comprender que es en el otro donde a su vez nos conocemos a nosotros mismos como en un espejo y que solo a través del otro fenómeno cualquier tipo de criatura cualquier ser humano solo en el otro vamos a contemplar esa particular teofanía que en ese momento se nos hace presente en ese lugar y solo en ese lugar y solo para nosotros en ese instante y este es un viaje de contemplación en una incesante belleza incesante belleza que integra también las formas del horror esta es una propuesta radical para que incluso en las situaciones que nos parezcan más devastadoras más sombrías podamos integrar la perspectiva del amor unitivo es decir bueno esto también es el amado aquí le remito a Juan de la Cruz y si podemos si esa noche oscura ya me estoy extendiendo mucho Eduardo que me habías hablado de un tiempo si efectivamente ya me estoy extendiendo si esa noche oscura también en la intimidad en la interioridad llega a ser capaz de reaccionar a las cosas no de reaccionar mecánicamente por prejuicios por el límite que constituye nuestra singularidad sino de relacionarse con la diversidad en un proceso de incesante apertura entonces estamos fluyendo con la inspiración del ser y no resistiéndonos a él no sufriendo la oposición la permanente digamos el permanente sufrimiento de estar en resistencia en negación no estamos haciendo lo que llama ese hadith se llama el hadith del inkar de la negación del ser entonces todos estamos negando no esto no es esto no es esto no es obsesionados con mantener el estatuto de la particular determinación de nuestra creencia en lugar de recibir la gracia incesante de la apertura a la diversidad esto es así lo queramos o no según nos plantea Ibn Arabi y esto nos permite entonces llegar como Ibn Arabi y ver el modo en que un chamán está sanando los espíritus en su tradición y contemplar ahí su particular modalidad de sabiduría y de apertura al ser o llegar a otra tradición diferente y decir bien este modo es específico de esta tradición y aquí es donde Ibn Arabi enfatiza mucho también la necesidad de realizarse a partir de la singularidad de nuestra tradición por un lado y de nuestra propia especificidad en todo esto no hay una relativización de las creencias Arabi tiene profundo respeto primero por su propia tradición que además considera privilegiada y ama profundamente en su singularidad no es que esté diciendo es que todas las tradiciones son iguales todos los pensamientos son iguales no insisto son cualitativamente diferentes y constituyen vías únicas de modos de realización que son cualitativamente distintos pero en una perspectiva muhammadí desde la estación de la no estación que las integra plenamente reconociendo totalmente su estatuto y esto permite insisto en que yo ahora la emoción que yo siento ahora siempre me emocioné al leer el cántico espiritual de San Juan de la Cruz pero leído a la luz de Ibn Arabi es fascinante y no deja sombras no hay cosas que bueno esto no lo entiendo a la luz de la teoría de la imaginación de Ibn Arabi que es lo que hace de él un maestro tan singular es que es el gran exponente de la imaginación el que nos permite entender que estamos inmersos en un mundo de representaciones y de imágenes y ello no significa que esto sea imaginario o que sea ilusorio en un sentido de ah esto es ilusorio esto es imaginario luego todo da igual no estamos inmersos en símbolos y no hay nada que no sea simbólico no hay nada que no sea pura imaginación esto nos lo proponen todas las grandes tradiciones de la humanidad y digo todas sin excepción hay alguna alguna anomalía en la modernidad que se pretende diferente a la tradición en mayúscula de toda la humanidad y que se desmarca de la imaginación y es el cientifismo y ciertas formas de racionalidad moderna que han dejado la imaginación como lo imaginario como algo secundario pero amigos es que la ciencia contemporánea nos lleva de vuelta a la imaginación compartía con Nazaret que está por ahí que es físico mi asombro leyendo el otro día no sé si era en el mundo o en el país leyendo como están creando estos centros de investigación con las máquinas más asombrosas de la ciencia moderna para comprobar si efectivamente como piensan los grandes grandes científicos modernos de diversa índole que vivimos en una realidad bidimensional o sea de repente están convencidos y por eso están creando todos estos aparatos costosísimos que pagamos con nuestros impuestos por cierto aunque sean imaginarios ahí están y están explorando la posibilidad de que vivamos en una especie de realidad bidimensional codificada de una manera que a mí me escapa yo no entiendo estas propuestas científicas pero hay quienes están explorando la posibilidad de que los agujeros negros sean una suerte de pantalla bidimensional y que todo esto sea un holograma y que la tridimensionalidad sea una pura ilusión esto hace unos años me hubiera resultado abismal y hasta terrorífico en la actualidad después de haber visto Matrix y de haber leído durante años a Ibn Arabi y haberme acostumbrado a esta visión abierta del ser pues la verdad es que no me asusta sino que me parece plausible perfectamente plausible si pensamos que nos podemos comunicar con alguien en tiempo real dentro de ese tiempo misterioso que es el tiempo cronológico y que podemos actualmente comunicarnos con alguien que está en Japón y hablar charlar tranquilamente nos parece normal pero que le habría parecido alguien antes de esta tecnología si pensamos en estos códigos binarios misteriosos que organizan una cosa llamada la nube Ibn Arabi llama la nube a la materia prima es decir a esa nube donde está contenido el potencial creativo de todas las cosas pero ahora tenemos una nube misteriosa tenemos un genoma que es una especie de libro que determina nuestras posibilidades algo así como lo que llaman el nombre o incluso el señor el nombre divino que constituye nuestro secreto nuestra esencia y pensamos no no pero es que la ciencia la química no tiene nada que ver con la espiritualidad como que no la química es un lenguaje simbólico más no es otra cosa que un lenguaje simbólico insisto no es otra cosa la química es absolutamente permítanme decir espiritual a mí lo que más me asombra en este mundo es la gente que dice que no cree en el espíritu y yo me pregunto desde dónde creen eso con qué facultad creen eso y con qué plasticidad creen eso y me asombro de esa creencia que es fascinante es absolutamente fascinante y en cierto modo comulgo porque Ibn Arabi nos va a decir hay un continuo entre lo que llamamos espíritu y lo que llamamos cuerpo en realidad son términos relativos como todos los términos y hay un continuo no estamos hablando cuando hablamos de dimensiones y hablamos de mundos y hablamos de la percepción ordinaria en la cual lo percibimos todo como separado y como efectos y como causas o hablamos de dimensiones en las que se suspende la linealidad del espacio-tiempo o la causalidad en realidad estamos hablando de lo mismo y aquí una propuesta también de reflexión que a la que Ibn Arabi me lleva y es al mismo tiempo estamos nuestra atención está con el ojo externo fijada y anclada en la multiplicidad y por tanto en la discriminación de los seres como cosas separadas y al mismo tiempo nuestro ser interno en nuestro corazón percibe conoce y sabe la unidad del ser ¿por qué? porque es la unidad del ser porque es el ojo de la unidad del ser esta es la propuesta radical de Ibn Arabi que en realidad todos somos conscientes en nuestro foro interno de esto que nos unifica y nos da sentido y hace que nos podamos comunicar con todas las cosas en su abismal infinidad entonces este misterio por el cual somos al mismo tiempo conocedores e ignorantes pues es una cosa interesante aquí y para acabar lo que Ibn Arabi nos propone es que hay una facultad humana especial que es la develación el conocer no es conocer por acumulación de conocimientos no es conocer por procesos intelectuales no es una adquisición libresca sino que es un proceso de retirar el velo que nos impide ver quienes somos y lo que somos y por tanto restablecer esa relación de pura vida de pura inmediatez de pura consciencia actualizada en el simple acto de ser que a todos nos constituye y que no es un proceso mental no es un proceso en la dualidad es un proceso de inmediatez inspirada lo que nos propone es que la realidad humana se cifra precisamente en el misterio de esa capacidad de contemplar el ser desde el mismo ser o sea realizar la estación de la no morada en la cual somos el ser y hay ninguna otra cosa y muchas gracias a todos gracias